¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro unboxing más de este canal. En este caso es el Blue Ray de las Brujas de The Witcher, la película de 2020. Es protagonizada por Annie Hathaway, Octavia Spencer y Terry Stussy. Sí, esta película me la han pedido que hiciera el unboxing a esa película. Ahorita les voy a enseñar la parte trasera, aquí se ve. La parte de atrás también es exactamente igual. La parte de atrás también es exactamente igual. La parte trasera, aquí están. Aquí están el material extra, audio y subtítulos ahí. Otro que voy a hacer es abrir eso. Otro que voy a hacer es abrir eso. Otro que voy a hacer es abrir eso. Bueno, ay, ya está fuera del plástico como pueden ver ahí, vamos a abrir ya, para saber cómo son los discos aquí, wow, tiene un poquito de diseño, este disco es el do-ray con esta, con estos dibujitos, el de B tiene otro, otro dibujo, vamos a ver si el de B no, no, no está, no está dañado a simple vista, vamos a checar el menú del do-ray como siempre, para saber qué idiomas y justitos los hay, y aquí tenemos el menú ya, vamos a checar primero los audios esos son los audios que hay, que contiene subtítulos y el material extra bueno, si esta película les gustó, les recomiendo mucho, bueno espero les hayan gustado, dejen su like, comenten, hasta el próximo vídeo, bye muchachos, nos vemos pronto y 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